El lanzamiento de la fiesta costumbrista del Chancho en Talca, la cual se realizará el 3 de 4 de agosto en la Plaza de Armas Diagonal y alrededores. En esta nueva versión se contará con 20 chefs tanto nacionales como internacionales que nos elaborarán diversas recetas en base a la carne de cerdo, la que será acompañada con destacados vinos de la ruta de viño Valle del Maule. Tendremos muchos expositores, tendremos 20 chefs, tendremos 25 restaurantes, artesanías, fústras y también repetiremos una experiencia muy bonita que la iniciamos el año pasado con el concurso de asadores. Así es que yo creo que, y esto todo acompañado de folclor y también actividades culturales de nuestra comuna y nuestra región del Maule. Así que muy contento de poder desarrollar nuevamente una nueva versión de la fiesta del Chancho, la fiesta más grande gastronómica del centro sur de Chile. Este evento es la fiesta más grande del centro sur de Chile y promueve la gastronomía maulina. Durante la festividad se cocinarán 40 toneladas de carne de cerdo y se preparan más de 25.000 degustaciones de carne de cerdo, las que nacen de 20 recetas nacionales e internacionales. No va a faltar carne, vamos a tener más de 40 toneladas de carne de cerdo aquí en la Plaza de Armas, en los distintos puestos. Vamos a tener chefs provenientes de varios países, de Venezuela, vamos a tener chefs de la Isla de Pascua, vamos a tener chefs de Corea. Así que los dejo a todos muy invitados para este sábado 13, domingo 4 de agosto, a que vengan acá a la Plaza de Armas a poder revivir esta fiesta, la fiesta de invierno más importante que tiene el sur de Chile. La actividad contará con artesanías, emprendedores, música en vivo, stand de vinos, cervezas, 20 restaurantes, fructas y un sinfín de entretenciones para la familia maulina. Le daremos mayor protagonismo siempre en la Plaza de Armas, el corazón de la fiesta del chancho y la diagonal va a ser hoy día, va a volver a ser una parte importante de nuestra fiesta, con la competencia de asadores donde existirán los full tracks, la arteria principal de calle 1 sur y las perpendiculares también estarán con nuestros artesanos y la Plaza Cienfuegos tendrá también expositores de artesanía y full track. Así es que, si bien cambian un poco las distribuciones, pero el corazón sigue siendo la Plaza de Armas y sigue siendo el centro de nuestra ciudad. Un criterio panorama gastronómico que se realizará el 3 y 4 de agosto en la Plaza de Armas y sus alrededores. ¡Gracias!